ecuación de estado de los gases ideales p por r igual a r por r por r donde vamos classificando bien la presión tiene que estar en ambos el volumen y el i esto es el numero de mol que va a estar con mol esto vale, espero ser el sentido y si no, no vale pero ustedes hacen nada con eso eeeh que va a estar la placa eeeh empieza a captar otra forma el numero de moles todo el mundo sabe que es la masa es partido de 3 mole por una vez esto lo sabe todo el mundo si no oigan, pero ya es un truco y va a pasar el peso molecular multiplicando al miembro izquierdo y el volumen dividiendo al miembro derecha y lo sigo así se ve claro que la masa parte del volumen izquierdo todo el mundo sabe que es la masa es un truco entonces la joya es un cazafón pepe directo una palabra que tenga DRC directo directo pepe directo pago Naruto pago Naruto y tercero directo es para los felices pago Naruto pago Naruto a preguntar peone Nicolás por esto pago Naruto problema con pepe y se determina la densidad de un gas a 700 milímetros de presión y a 80 grados centígrados sin condiciones normales su densidad es 1,97 gramos densidad condiciones normales 1,97 gramos en el pide la densidad cuando le cambias condiciones luego pide la masa molar del gas aquí tiene que haber tramos ¿vale? alguna trampa tiene que haber ¿cuál es la tramos? condiciones normales temperatura 0 grados que son 223 germes y presión 1 en 2 y como luego me piden el peso molecular yo de aquí con la densidad en condiciones normales calculo el peso molecular entonces la presión que es 1 por el peso molecular que no lo sé muchas veces ponen los problemas de paridad igual a densidad en condiciones normales por L que es 0062 por la temperatura que es 223 germes que es 24 gramos por 2 y ahora una vez que tengo esto entonces le puedo sacar la densidad con la otra condición la presión sería 700 entre 760 para bajar la atmósfera 0,8 0,92 223 germes como tiene la fácil ¿cómo que calcula? yo no sé yo no sé el que hago el calculo yo no lo he dicho 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 como hagan lo que hagan y ahora uso la fórmula otra vez para sacar la densidad ¿vale? la presión nueva que es 0,921 por peso molecular que no lo he sacado de antes igual a la densidad nueva que no va a ser por 0,922 por la temperatura nueva que 80 centígrados de 153 7,922 aquí está este el premio no me extrañe que hay gente que está buscando para comprar para la lotería y que me tiraron la pantalma hace que hace la ironina fue el que murió la pieza de la ronda eso es madre pero no va a la pantalma hay gente que ha comprado con la España en la Eurocopa 1,4 hace falta es cuando pude ir con esa y también hombre yo salí El 4 de mayo Algo de comis ahora Meide force Meide force Meide force El 4 de mayo es Meide force Meide force Y el 4 de mayo Meide force La compañía La realidad es el 4 de mayo Y esas cosas